Yo te soñaba dormida y orona dormida Te estabas quieta, pero llegando al olvido, llorona Soñé que estabas despierta Ay de mí, llorona, llorona, llorona De un campo lirio, el que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio Ay de mí, llorona, llorona, llorona De un campo lirio, el que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio Si porque te quiero quieres, llorona Quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, llorona ¿Qué más quieres, quieres más? Tápame con tu rebozo, llorona Porque te muero de frío Dos besos llevo en el alma, llorona Que no se apartan de mí Ay de mí, llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay de mí, llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay de mí, llorona, llorona, llévame al río Ay de mí, llorona, llorona, llévame al río Ay de mí, llorona, llorona, llorona Llévame al río No sé, llorona, llorona, llorona Gracias.